continuando con el práctico de clasificaciones utilitarias en este segundo video vamos a ver lo que es el índice de productividad la información teórica de este índice la van a encontrar en el tomo 1 del libro teórico y también está disponible en las cartas de suelo si ustedes fijan la carta que tienen de correo del baigorria donde dice productividad, ahí de izquierda, abajo de todo les va a tirar toda la información de cómo se determinó los valores a su vez tienen en la guía de datos y tablas en la página 69 van a estar las planillas necesarias para el cálculo y en la guía de ejercicio en la página 52 van a encontrar las actividades prácticas de este tema que es el índice de productividad o el IP es un sistema de evaluación de tierras en el que cada unidad cartográfica recibe una valoración numérica del 1 al 100 en relación a una específica combinación de parámetros de datos climáticos es un método paramétrico es decir, incluye un análisis cuantitativo de todos los factores que tienen mayor influencia sobre el resultado de un determinado uso de la tierra ¿cómo se interpreta esto? nos va a dar un valor del 1 al 100 que va a ser el que se interpreta como una proporción del rendimiento máximo potencial de los cultivos más comunes de la región ecotípicamente adaptado y bajo un determinado nivel de manejo los parámetros que se van a seleccionar son significativos para esa región se van a fijar rangos críticos y se van a establecer las valoraciones correspondientes a cada estado de esas variables ¿por qué hablamos de regiones? porque en este sistema se dividió el país en nueve regiones y dentro de eso en la provincia de Córdoba tenemos tres la región 1 que es la que mayor superficie abarca y que es en la que vamos a hacer énfasis la región 5 y la región 4 entonces cada valor de IP va a tener validez dentro de esa misma región no podemos comparar distintas regiones ¿y cómo se determina ese valor? vamos a tener que el IP dijimos que tiene en cuenta factores edafoclimáticos por un lado vamos a tener la H que es el factor climático y por otro lado todos los otros factores edafoclimáticos y ahora vamos a ver cómo se determina primero vamos con la H ya que tenemos la región 1 la tenemos dividida en secciones ¿qué es lo que tenemos que hacer para determinar este valor H ver en qué región se ubica nuestro campo si se fija la provincia de Córdoba abarca la región C la D y la E una vez que vemos qué región tenemos nos vamos a la guía de Abacos y vamos a la planilla entonces entonces dijimos condición climática y vemos que para la región B es un 95% la C es un 90% la D es un 85% y la E es un 80% de ahí vamos a sacar el factor H después del factor H viene el factor D que hace referencia al drenaje obviamente un suelo bien drenado va a tener el 100% del valor y después ¿qué problemas vamos a tener con el drenaje? que por un lado tener por un lado tener mucho drenaje en lo que vendría a ser un moderadamente bien drenado algo excesivamente drenado o algo excesivamente drenado o tener problemas de poco drenaje el agua está además en irse y ahí ¿qué podríamos tener? imperfectamente drenado pobremente drenado o muy pobremente drenado o sea en situaciones con mucho drenaje o con poco drenaje son situaciones perjudiciales para el cultivo después del drenaje vemos lo que es profundidad reactiva en profundidad reactiva vemos que si tenemos una profundidad reactiva mayor a un metro ya no vamos a quedar más en el rendimiento y a medida que esa profundidad reactiva va disminuyendo o sea se hace claro vamos a tener menos profundidad reactiva es lo que va pasando y vamos a encontrar mermas en el rendimiento ¿qué es lo que nos determina a nosotros profundidad reactiva? profundidad reactiva como dice acá la vamos a tener con con contacto lítico paralítico o sea que lleguemos a piedra por ejemplo un perfil donde a los 50 centímetros le encontramos la roca por ejemplo ahí vamos a tener problema profundidad reactiva donde encontremos la napa donde encontremos un pelo cementado o panes de arcida un duripán por ejemplo en esta cuestión de profundidad reactiva no tenemos en cuenta lo que es sales y sodio porque eso tiene su punto aparte dentro del cálculo de IP después de profundidad reactiva tenemos la textura del horizonte superficial y acá también acá vemos que los valores normales están los suelos franco y franco limoso suelos con textura más gruesa o pues un arenoso un arenoso franco tienen merma de rendimiento y suelos que se irían a ser más pesados vemos que también vamos a encontrar merma de rendimiento ¿por qué? y porque en suelos pesados vamos a tener una menor retención de agua si ustedes se fijan acá también tienen en cuenta el régimen hídrico y si se fijan el régimen es ústico donde vamos a tener mayor problema de agua porque vamos a tener menos precipitaciones que es lo que sucede en suelos arenosos menos retención de agua el problema es más marcado después de la textura del horizonte superficial vamos a ver la textura del horizonte subsuperficial y acá también influye en lo que es la retención de humedad si vemos también suelos francos lo que sería el franco arenoso a un franco arcido arenoso no vamos a tener problemas suelos más pesados más arcidosos vemos merma en los rendimientos y el suelo más arenoso también vamos a tener merma en los rendimientos después vamos a ver lo que es salinidad la salinidad va a ser dada por la conductividad eléctrica y hasta donde necesitamos fijar ¿qué dice? es el contenido de sales soluble hasta una profundidad de 75 centímetros de perfil entonces vemos hasta 75 centímetros cuál es la peor salina que tenemos la zona más salina y en base a eso vamos a encontrar este valor después viene el sodio el sodio además de la cantidad de sodio que tenemos importa en qué parte del perfil está no es lo mismo tener sodio en su perfil tener mucho sodio en su perfil que tener mucho sodio en profundidad si tenemos mucho sodio en su perfil no vamos a poder germinar por ejemplo la semilla en cambio por ahí si el sodio está más en profundidad y ya llegamos a una planta un poco más grande y un poco más resistente ¿cómo hacemos para determinar el sodio? vamos a dividir el perfil en tres partes primero de 0 a 20 vamos a ver qué conductividad qué PCI tenemos de 0 a 20 y acá tenemos menos del 10% de sodio entre el 10 y el 15% de sodio o más del 15% de sodio una vez que vemos en qué bloque nos encontramos en cuál de los tres bloques nos encontramos pasamos a la siguiente columna supongamos supongamos que nuestro suelo tenía entre 10 y 15% de sodio de 0 a 20 cm ahí vamos a tener que ver qué es lo que pasa de 20 a 50 cm y qué puede ser si de 20 a 50 cm tenemos menos del 15% de sodio vamos a ver qué tenemos abajo vamos a ver qué tenemos de 51 a 100 si de 51 cm a 100 tenemos menos del 15% va a ser un 80% que vamos a poner de valor vamos con otro ejemplo de 20 a 50 tenemos menos del 15% pero resulta que de 50 a 1 metro tenemos más del 15% de sodio intercambiable entonces en este caso el valor sería de 60 y vamos a un tercer caso un tercer ejemplo por ejemplo que sería también tenemos en superficie de 0 a 20 entre 10 y 15% pero de 20 a 50 cm tenemos más del 15% qué valor va a aplicar ahí un 30% fíjense cómo baja a medida que el sodio se encuentra más al vesopárfice cómo van bajando los valores fíjense que si tenemos más del 15% de sodio en los primeros 20 cm ningún valor supera el 20% una vez que pedimos el sodio pasamos al siguiente a materia orgánica cómo determinamos materia orgánica la determinada materia orgánica va a depender del epipedón que tengamos si tenemos un epipedón módico con más del 2% de materia orgánica el valor va a ser 100 si tenemos un epipedón módico con menos del 2% de materia orgánica y ahí vamos a tener un 95% en caso de epipedón jócrico vemos que los valores ya son del 80 o del 70% de acuerdo a la cantidad que tengamos el valor t aquí hace referencia a la capacidad de intercambio cationico y que dice que está vinculada en donde en el horizonte subsuperficial y que dice que está vinculada directamente a la reserva del perfil y a su fertilidad natural entonces en este vamos al horizonte subsuperficial y tenemos vt será el vt y nos fijamos cuál es la capacidad de intercambio cationico y en base a eso asignamos el valor correspondiente y después por último vamos a lo que es erosión hídrica y eólica y en esta situación tenemos dos opciones tenemos el caso en el que el suelo analizar o la unidad cartográfica analizar ya presenten erosión que en este caso usaríamos la columna de erosión hídrica y eólica actual y si ese suelo no presenta erosión tenemos que ver si va a ser susceptible de erosión y en este caso usaríamos esta otra columna de la susceptibilidad a la erosión hídrica y eólica fíjense en todos casos las categorías que dice mínima ligeramente erosionada moderadamente erosionada severamente erosionada gravemente erosionada una vez que tenemos todos esos valores lo que hacemos es multiplicarlos y en base de eso sacamos el valor de IP de nuestro suelo ese valor de IP va a ser el valor final de la unidad cartográfica en el caso de las consociaciones de las unidades simples ahora ¿qué pasa con las unidades compuestas? y en este caso lo que tenemos que hacer es calcular el IP de cada una de las series y una vez que tenemos eso hacer un IP ponderado de la unidad cartográfica en este caso por ejemplo ¿qué nos dice? que tenemos una unidad compuesta ¿de qué? de un archivuol típico que representa un 60% un archivuol típico en fase moderadamente bien drenada que representa un 20% y un atraco el típico que representa un 20% acá se hizo el cálculo de cada una de las unidades y fíjense que la única diferencia entre el archivuol y el archivuol en fase se va a dar justamente en el drenaje que uno cuando uno tiene problemas de drenaje y el otro es moderadamente bien drenado fíjense que el mismo nombre de la fase es el que usamos el que está en la columna de de drenaje entonces en este caso se hizo el cálculo de los IP de las tres series tenemos que el archivuol tiene un IP del 90% el archivuol en fase tiene un IP del 81% y el natra cual tiene un IP del 25,2% ¿qué es lo que se hace? si nosotros afectamos cada uno de sus IP por la superficie nos va a dar el IP ponderado de la unidad cartográfica y en este caso va a ser de 75,2% ¿qué? ¿qué es lo que vamos a relacionar lo que es el índice de productividad con la capacidad de uso si ustedes de un suelo tienen que hacer el IP y la capacidad de uso por ahí es más práctico empezar con el IP y ver en qué valores se afecta ese suelo por ejemplo si nosotros tenemos en nuestro IP tenemos que el H que de clima no era el 100% ¿qué subclase va a tener ese suelo cuando hagamos capacidad de uso? va a tener subclase C ¿qué es lo que nos pasa con el drenaje? con el drenaje tenemos dos posibilidades o que sea pobremente drenado o que sea muy drenado si tenemos un suelo pobremente drenado que tiene problemas de drenamiento y en subclase le vamos a aplicar un W en cambio suelo excesivamente drenado que retiene muy poca agua la subclase que van a tener es S después por ejemplo si en profundidad efectiva no tienen el 100% del valor ¿qué problema o qué subclase van a tener de capacidad de uso? también va a ser S con la textura no vamos a tener problemas con las sales también tenemos un horizonte un suelo salino que el IP nos restó valor ahí que subclase de capacidad de uso vamos a tener de nuevo va a ser S con el sodio ¿qué nos pasa? en el caso de suelos sódicos que pueden ser por ahí cerca de la salina que son suelos sódicos en zonas secas vamos a tener un suelo S pero si vamos a los bajos sódicos del este de la provincia donde a su vez tenemos problemas de negamiento y el sodio lo que hacía era dispersar las arcidas ¿qué es lo que pasa? vamos a tener un W de valor de subclase y bueno y obviamente si tenemos problemas de erosión si marcamos problemas de erosión en el IP lo vamos a tener que marcar también cuando hagamos capacidad de uso entonces si les fijan cada valor de capacidad de uso tiene su relación dentro del IP vamos a ver ahora la resolución de un ejercicio del ejercicio penal en fase moderadamente erosionada probamos la ley de ejercicio que nos dice el ejercicio de cada unidad cartográfica del mapa de actividades prácticas de unidades cartográficas en la página 37 que indiquemos bueno fisiografía capacidad de uso e índice de productividad nosotros vamos a hacer ahora el de canal en fase para eso vamos a buscar la serie canal y vamos a ir asignando los valores que corresponden a cada uno de acuerdo a la tabla de datos entonces volvemos al inicio de la tabla empezamos acá en condición climática bueno en este caso el ejercicio no nos aclara en que solo se encuentra así que la vamos a asignar nosotros si ustedes tienen que hacer esto de un campo propio de alguna zona para analizar para estudiar y primero van a saber donde se encuentra el campo se van a fijar en el mapa a que zona corresponde y en base a eso van a aplicar el valor en este caso supongamos que el campo se encuentra en una zona D entonces sería un 85% veamos lo que es drenaje de donde vamos a sacar la información de drenaje de la serie de suelo vamos a la serie de suelo en donde vamos a tener drenaje que nos dice la serie de canal es un suelo algo excesivamente drenado nos lo dice directamente el título entonces vamos a línea de datos algo excesivamente drenado un 70% sigamos profundidad efectiva veamos como es la profundidad efectiva en canal que nos dice que tenemos una P de 0 a 25 una C de 25 54 y un C de 54 90 y en realidad acá dice como que sigue continuo también ¿qué es lo que ponemos acá? ¿por qué nos sigue describiendo para abajo? nos sigue describiendo para abajo porque en realidad el C este ya es materia originaria entonces de acá para abajo va a ser todo lo mismo y que nos dice que es pardo pardo oscuro arenoso franja arenosa masiva muy friable no plástico no adhesivo no nos indica que tenemos ningún problema de profundidad entonces en este caso profundidad reactiva sería un 100% vamos a textura del horizonte superficial veamos que tenemos en canal textura del horizonte superficial ¿qué nos dice? de 0 a 25 color húmedo pardo pardo oscuro franco arenoso vamos a la tabla ¿qué tenemos? tenemos régimen údico y régimen ústico ¿qué régimen tiene la serie carana? vimos en el ejercicio de taxonomía que era un aplustoléntico si es un aplustol quiere decir que tiene un régimen ústico y dijimos que de textura es franco arenosa vamos a franco arenosa y tenemos un 80% sigamos el TV textura del horizonte sub superficial en este caso como horizonte sub superficial tenemos un horizonte de transición una C ¿qué nos dice? franco arenosa arenosa en este caso tenemos franco arenoso arenoso nos habla vemos el franco arenoso tiene un 100% y un arenoso tiene un 60% en esta situación depende mucho del criterio yo lo que interpreto es que me dice de franco arenosa arenosa es que es más tendiente hacer franco arenosa yo usaría un valor de 100 ¿cuál es otra posibilidad? es igual franco arenoso arenoso 1,60 el otro 100 sacamos un promedio el 160 sería 1,80% entonces yo me manejo con un promedio del valor otra alternativa sería usar la versión más pacífica es decir bueno franco arenoso arenoso ¿cuál es el peor? es 60 bueno yo uso 60 pero sé que es la peor situación obviamente entre usar 100 y 60 va a bajar mucho el IP si usamos 60 eso es una cuestión de criterio continuemos salinidad salinidad está donde? hasta los 75 centímetros de vuelta vamos a los datos analíticos la salinidad determina por la conductividad en este caso no tenemos valor de conductividad así que no podemos saber qué valor aplicar si no tenemos valor generalmente es porque no es un problema en los suelos estos pero bueno por lo pronto no podemos usar ningún otro valor así que lo voy a poner 100 vamos a lo que es alcalinidad le damos lo que es esto dijimos que era a partir del PSI si fijan el PSI el sodio el porcentaje de sodio el valor T tenemos 1,7 1,8 y 3 todos por debajo de 15 y de 10 entonces de 0 a 20 por debajo del 10% estamos acá nos movemos con este bloque de 20 a 50 por debajo del 15% está bien y de 50 a 100 por debajo del 15% el valor de aplicar es 100 si continuemos porcentaje de materia orgánica acá dijimos que dependía del epipedón como ya vimos en el tracto de taxonomía dijimos que era un aplustol ético entonces el epipedón va a ser módico si bien entonces ya sabemos que va a ser uno de estos dos valores ¿en dónde nos vamos a fijar? en el horizonte superficial vamos a ver el porcentaje de materia cateónica de la superficie superficial 2,2 o sea que es mayor a 2 entonces es el 100% continuamos a ver el valor t ¿qué nos dice el valor t? es la capacidad de intercambio cateónico en el horizonte subsuperficial en este caso decimos que el horizonte subsuperficial era el de transición vamos a la capacidad de intercambio cateónico y nos da que es 11,3 vamos acá y vemos que está entre 10 y 20 o sea que sería un 95% y por último vamos a lo que es erosión hídrica y eólica si vamos al ejercicio vamos a hacerlo acá dijimos que íbamos a hacer el vamos a hacer el 37 dijimos que estábamos haciendo la serie canals en fase la asociación de la serie canals el 60% y en fase moderadamente erosionada el 40% entonces ¿qué nos dice? que tiene erosión eólica actual y que se encuentra moderadamente erosionada entonces vamos acá erosión hídrica y eólica actual moderadamente erosionada vendría a ser un 70% una vez que tenemos los 10 parámetros lo que tenemos que hacer bueno acá están todos marcados una vez una vez que tenemos que hacer es multiplicar todos los factores esto no es 0,3 que multiplicarlo por 100 para expresarlo en porcentaje como debe ser nos da el 31,6% el IP de esta unidad cartográfica de esta serie de suelos perdón en fase es 31,6% ahora lo que deberíamos hacer es determinar el IP de la serie canal pura y después ponderar la fase y la serie pura de acuerdo a la proporción en la que se encuentra dentro de la unidad cartográfica ahora para determinar lo que es la capacidad de uso de esta serie en fase es lo que tenemos que hacer veamos que teníamos dijimos en relación al cuadro que teníamos antes dijimos que si teníamos problema de clima íbamos a tener la subclase C que si teníamos problema de drenaje por exceso de drenaje íbamos a tener la subclase C y si teníamos problema de erosión actual o potencial íbamos a tener la subclase E y que el orden la importancia de las clases era E W SC y solo podemos usar dos entonces nos quedaría como subclase E primero y S y ahora que clase le ponemos y como podemos ver en relación al IP tiene grandes problemas entonces lo que podemos hacer es poner una clase 4 E S el problema aquí temático sigue estando obviamente pero por una cuestión de nomenclatura solo tenemos que poner dos subclases así que la necesidad de uso de esta serie sería 4 E S en el siguiente video vamos a ver lo que es clasificación utilitaria el story para determinar capacidad de río de la